y a todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel hoy es y 6 de noviembre del 2021 temperatura un grado celsius en la ciudad de montiel y comenzó la nieve papá así que comenzó la nieve ahora en estos momentos está nevando ya bien temprano en la madrugada pero lo que está cayendo es un tingüaro si un poquito a decirlo en el buen español y ustedes pueden ver la calle bastante mojada como hace un grado no hay acumulación de nieve pero si ustedes pueden ver los flocones de nieve que están cayendo como dicen acá lo llaman así flocon de nieve así que ustedes manténganse con nosotros por acá en nuestro canal de cheche toira o mejor dicho cheche travel si ustedes desean ver todo lo que va a estar pasando con el invierno y muchísimas cosas más que nosotros subimos acá en nuestro canal de cheche travel es una buena opción que tienen ustedes para aprender sobre montreal sobre canadá sobre québec la parte francesa donde si logran ver todas estas cosas mover bien si logran ver todas estas cosas que yo le voy a estar poniendo nuestro equipo de trabajo le voy a estar poniendo pues ustedes van a conocer de primera mano cómo funciona la ciudad y si después si quieren venir para acá a vivir y se va a otro viernes y es un vídeo de hoy se sabe por montré la neige no yo comence bien todo o sea tú va bien que la gente está salida a su verdad bueno y por acá seguimos bueno aquí se ve un poquito más la nieve ya de aquí se está acumulando aquí pueden verla me saludó un compañero o una compañera de trabajo y seguimos por acá así que le comentaba que si ustedes quieren estar al tanto de todo lo que pasa por aquí como en esta ciudad el frío que hacen los diferentes meses y demás fue bueno llegó el canal correcto que está invitado a quedarse con nosotros en el carrito de que chulito están invitado a quedarse con nosotros por acá en el canal y así ya saben si un día quieren venir aquí con lo que se van a topar el verano es muy 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 lindo igual que en cualquier parte donde hace bastante sol ahora el invierno también es lindo pero tiene que gustarte el frío tiene que gustarte la nieve y no sólo la nieve blanca cuando todo comienza un ejemplo ahora esta nieve que está cayendo ahora sí se hace blanca pero sí sí después de calor todo se convierte en agua y una suciedad del cara se me están congelando las manos pero tengo ningún guante puesto de donde puedo llegar de todas formas lo importante del mensaje que estaba dejando aquí que ya casi estoy terminando vean no quiero hacer el vídeo muy largo por lo general cada vez que hay nieve el cielo siempre va a estar así gris como ustedes lo ven ahora por acá le cayó un poquito de nieve ven cuando comienza la nieve y no sale el sol la verdad que es un mundo gris muchas veces hay bastante nieve bastante bastante nieve temperatura por abajo de los 20 grados y sale el sol pero por muy fuerte que esté el sol nunca es suficiente buenos amigos y yo venía caminando por acá ahí miren cómo se ve esto es lo que quería decirle en el día de hoy me estoy despidiendo por ahora pero no por siempre porque seguro volveremos por acá con otro vídeo aquí a donde estoy estoy en la esquina de pines y ya una zona bastante concurrida me refiero a que pasan bastantes coches y cerca de aquí pues bueno hay supermercados super se uno de los que vende la comida más barata y buena tienen un mercado chino para los amantes de todo lo que venden los chinos chinos por lo general venden también barato y bueno bueno ahí he comprado una cuantas veces pescado carne frutas sobre todo la naranja me gusta comprarle porque ellos no te la venden muy caro la venden grande y están casi siempre dulce y cerca de aquí tienen el sami free el sami free es un mercado solamente de frutas y vegetales y ahí puede encontrar de todo un poco de lo que hay en los países calientes de nuestra américa porque en el caso mío yo soy del caribe y con esta frase yo soy del caribe nos estamos despidiendo acá en nuestro canal chiche travel pero sólo por hoy besos bendiciones abrazos y hasta pronto